hola qué tal antes de empezar con nuestro vídeo los invito a suscribirse al canal y a regalarnos un like si les gusta el vídeo ya que eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y si deseas más detalles sobre todas nuestras recetas te dejamos nuestra página web y todas nuestras redes sociales en la descripción para esta receta lo vamos a hacer en coctelera por ello agregaremos hielo a la coctelera pisco jarabe de goma jugo de limón y la clara de huevo lo mezclaremos todo una vez agregado en el vaso recién agregaremos el amargo de angostura y eso sería todo